Seguro está mi defensa, por el abogado que a mi me representa Me acercaré a la oficina, más importante de todo el sur de Florida Patrick Cordero, el me saco de la deuda Patrick Cordero, con el recupero en mi casa Patrick Cordero, es lo que yo necesito Un abogado de confianza, para resolver mis problemas El bufete de Patrick Cordero, me ayuda a resolver este problema que me abruma Porque su equipo se entiende, la necesidad de que le plantea la gente El me saco de la deuda, es Patrick Cordero Para resolver mi problema, Patrick Cordero El me saco de la deuda, es lo que yo necesito